¡Bienvenido los reyes! No puedes enfocar Cógela, cógela Cógela, ya has movido, cógela No, no, está así bien Pues nada, Piki empieza tú Pizza, pizza ¡Woohoo! ¡Gorro de Navidad! ¡Gorro de nieve, Canadá! Hola Abre tú Chiquitito Es muy bonito ¿Qué es eso? ¿Se pone? No lo sé, pone Marian Jaén ¡Unos pendientes! Tres Oh no, qué bonitos Qué bonitos A ver Au, au A ver Que será Una gorra de los Pats 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 Uno de los pelitos Se viene envuelto Está Por el rey mago Un pelito por aquí 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 que feo es como mola uuuh papel se que el regalo era este uuuh papel lo has visto que bonito ahora me tienes que sacar de fiesta me tienes que llevar de fiesta si me hacía esto mira que bonito que bonito mira tu abre otro que bonito que sera sera maravilloso que sera sera maravilloso uuuh saoto saoto que es esto otro de star wars parte que voy con las manos el nuevo malo no ah ese es el raider caro buen tun 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 warning 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 es un malo es un malo a ver a ver el pequeñito este un segundo no me es camara vamos a tomar el ticket pues agarro el ticket igual tiene el precio vuestro no ya se puede abrir listo un ticket tun 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 oh oh mua no mi amor no 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 puede ser de los patrio que chulada que chulada oh que guay oh lo que no tenia con la nfl con nike y se abre ya se que voy a frenar mañana oh que guay bueno vamos a ir a ver no tengo muchas cosas que se no no eres una cosa peluda vamos a ir a la de mí son unas orejeras plegables eres Leia me quedan grandes pero nos las ponemos si claro con un zapato ¡Me quedan grandes! ¡Pero que tenés una cabeza pequeña! ¿Están muy grandes? No, muy grandes no. ¡Oh, mola! ¡Son chaves! Se han pinchado una cosa aquí. ¡Son chaves! ¿Pero que son de Michael Kors? Claro. ¿Que los reyes me han traído unas estas de Michael Kors? ¡Claro! ¡Pam! 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 ¿Pam! ¡Pam! 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 ¡Pam!!! ¡Y voy con los malos definitivamente! ¡Voy con los malos definitivamente! ¡Gente! Mañana ya tengo el micro junto. Merchandising a tope. Pero esto es de Michael Kors. Si es de Michael Kors, ya no lo has dicho. Y ya vamos a abrir un poquito el resto de cosas maravilloso. Es de caja. ¡Qué cosa más bonita! ¡Camiseta! ¡Camisa! ¡Calentita! ¡Para Ottawa! ¡Otra camisa! ¡Otra camisa! ¡Otra camisa! ¡Otras camisas y camisetas! ¡Júgate! ¡Muchas gracias a los reyes! ¡Me hagas tu bien ir hasta Ottawa! ¡A darnos regalitos! ¡Muchos regalitos! ¡Y muchos papelitos tenemos ahora! ¡Muchos regalitos! No sé si has visto algo Supongo que alguna de las dos cámaras Haber visto algo ¡Mira regalito! ¡Ralitos! ¡Ralitos! ¡Ajá! ¡Muchos regalitos! 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 ¡Muchos regalitos!